Bueno raza, después de un año de la partida de Lefty, la polémica y los problemas no se acaban para la familia del rapero, en especial para la esposa, quien se ha visto envuelta en muchas acusaciones, acusaciones que la han hecho dejar el país, según los medios amarillistas. Bueno, hace un año ocurrió este terrible hecho, donde Lefty perdió la vida, después de esto empezaron a salir múltiples rumores de que la esposa de Lefty era la viuda negra, porque según esto había muchas sospechas de que ella tenía razones para desvivirlo, ¿cuáles razones? no sabemos. Pero según esto, ella tenía otra pareja, o que se quería quedar con la fortuna millonaria de Lefty, incluso, había muchos videos de supuestas videntes, diciendo que ella lo quería acabar porque existía otra persona, y un montón de tonterías más, que solamente inventaron para generar vistas y enturbiar la investigación. Ahora, lo más raro de esto, cuando intentan ensuciar la investigación, siempre de una u otra forma el principal sospechoso está relacionado con la autoridad, y por eso tratan de enturbiar la investigación, porque hoy platiqué con un policía investigador, y me dijo que tiene más responsabilidad el autor intelectual, que la persona que cometió el delito. Así que por eso trataban de inculpar a Esamari, para que fuera arrestada y terminara la investigación, y ya lo vimos con Lefty, Chuy Montana, y la familia millonaria, que de estos últimos, en unos días subiría un video de muchas cosas que pasaron, o que se omitieron para inculparlos. Bueno, de repente y de la nada, comenzó una lluvia de desinformación culpando a la esposa, pero la esposa, gracias a su persistencia, y al amor por Lefty, presentó mucha evidencia para dar con el responsable, a pesar de las amenazas. Porque sí, ella fue amenazada junto con los vecinos, para que nadie brindara algún video o información de lo sucedido. Pero ella lo brindó, y es así como dieron con uno de los tres perpetradores, quien resultó trabajar o ser parte de algo relacionado con la fiscalía. Ahora, ustedes pensarán que después de aquí se resolvió todo, pues no, Esamari se hizo cargo de casi todo, del entierro de Lefty, de la construcción del mausoleo, del arreglo del testamento, de los contratos con disqueras, liquidaciones de deudas, trámites, seguros, bancos, etc. Todas esas cosas que te hacen sufrir tanto como un funeral. Y es aquí donde inicia los primeros problemas. El 5 de enero de este año, iba a comenzar la vinculación a proceso de Luis Mario N., quien se presume fue el culpable de los hechos, gracias a las evidencias que presentó Esamari. Pero lo que no se sabe es que si lo dejaron en libertad o no, porque Esamari no puede revelar nada, o quizá también recibió amenazas por parte de los compañeros del delincuente, porque se presume que Esamari se mudó para España con sus hijas para no correr ningún peligro. Y es aquí donde comienza otro problema, porque Lefty al momento de fallecer se encontraba en su prime, en su mejor momento. Estaba siendo reconocido internacionalmente y también con este tema tan fuerte sus números crecieron, dando una muy buena cantidad de regalías por las canciones creadas. Y al parecer la familia de Lefty comenzó a pelear el dinero o las ganancias de Lefty, diciendo que Esamari no se las merecía, que ellos también eran familia y de ese dinero también una parte les pertenecía. Esamari comenzó a hacer algunos comentarios en redes sociales, diciendo que ya se dejaran de colgar de Lefty, que crearan su propia marca y no utilizaran la cara de su esposo para vender playeras, porque si solamente estaba la de esta persona, nunca se iba a vender nada. Después dice que le dijeron muerta de hambre, por pelear lo que le pertenecía por derecho a ella y a sus hijas. Entonces no entendíamos bien quién era, pero al parecer era el hermano. Pero esto no quedó ahí, la familia de Lefty le siguió peleando cosas. Además que le decían que Esamari nunca visitaba el bausoleo, pero ella dice que ya no asistió ahí porque literalmente se convirtió en un lugar turístico, algo que debería ser privado. Y siempre se la pasaban tomándole fotos y no podía llorar a gusto. Y también comentó que en ningún momento le han marcado a sus hijas para saber cómo están o qué está pasando, simplemente suben fotos de ellas en Facebook para obtener más likes. Pero ella dice que con el amor de su familia materna les va a sobrar. Y luego no siendo suficiente con esto, la cuñada de Lefty se tatuó los ojos de Lefty. Y Esamari dice que se le hace muy raro porque no los frecuentaban mucho. Y además ella debería de tatuarse los ojos de su esposo y no los ojos del esposo de otra mujer. Y gracias a estos comentarios, la cuñada de Lefty la terminó bloqueando. Y ahora sí, ustedes pensarán que esto es todo en este gran show, pero déjenme decirles que no. Hace unos días para celebrar el año luctuoso de Lefty, Esamari y sus hijas fueron a visitar el mausoleo, pero la familia de Lefty no quiso abrirles el recinto para que ellas pudieran dejar un arreglo ahí, así que lo tuvieron que dejar afuera. En pocas palabras, ni a la tumba de su esposo la dejaron entrar debido a estos problemas. Y muchos dirán que Esamari tiene que darles una parte de las ganancias a la familia de Lefty, porque al final ellos también son su familia. Pero Lefty lo dijo muchas veces, que los únicos que sí creyeron en él fue la familia de su esposa. Una familia que no tenía por qué depositar la confianza en su yerno, pero aún así lo hicieron. Y hoy en día, gracias a eso, su hija y sus nietas pueden tener una buena vida. Que independientemente de lo que digan, ante la ley va primero la esposa, luego los hijos, y si no se encuentran estos, ahora sí la herencia puede caer en los padres y hermanos. Mientras tanto, no. Esamari se esfuerza mucho por sus hijas, incluso sigue trabajando a pesar de tener los ingresos de su esposo. Pero aunque Esamari se preocupa mucho por sus hijas y su futuro, le cedió algunas canciones a Sauceda. Bueno, una parte de las canciones, las cuales grabó con Lefty, nos referimos a su hermano. Un hermano que se parece a Juanito Martínez, se pone un paliacate como Darius, y canta como Remi González, así que muy original no es, por eso no tenía éxito. Pero gracias al apoyo que le dio Lefty, pudo salir un poco adelante. Pero gracias a estas canciones, yo siento que comenzó el problema, porque el hermano quería todo el pedazo del pastel. Así que bueno, esto fue lo que pasó. Al parecer, hay un conflicto de intereses entre Esamari y algunos familiares de Lefty, quienes a pesar de que en un principio no lo apoyaban y le llamaban loco, ahora quieren un pedazo del pastel que construyó gracias al apoyo de su esposa y de sus suegros. Algo que el mismo Lefty ha comentado varias veces en varios podcasts. Y posiblemente cuando las brujas leyeron las cartas y decían que alguien había mandado a una persona para terminar a Lefty y era una persona cercana, quizá se equivocaron de persona. Quizá si la familia de Lefty hubiera llegado por la paz y hablando las cosas, quizá Esamari les hubiera dado un poco de todo esto. Pero el problema es que la ambición es muy canija y por unos cuantos pesos se destruyó una familia. Y ya se acabó todo de por vida, algo que les va a durar cuando mucho, uno o dos años. Porque las canciones pasarán de moda y se dejará de escuchar a Lefty y los ingresos por regalías van a caer. Por eso Esamari no deja de trabajar, porque ella sabe que después de todo esto, ella estará sola con sus hijas y por eso está preocupada y por eso cuida lo poco que tiene. Así que bueno, eso es todo por el video, muchas gracias por verlo y nos vemos hasta la próxima.